Carlos Arturo Albino, periodista venezolano de Noticias RCN. Carlos, dentro de la experiencia que tuviste al realizar esta serie de crónicas y de reportajes, ¿qué percibiste en el estado de ánimo de estos hermanos venezolanos, de estos jóvenes, de estas familias que llegan a Colombia? ¿Ellos ven un futuro prometedor? ¿Sienten que en el corto plazo podrán regresar a su país? ¿O por el contrario son pesimistas al percibir todo lo que está sucediendo en Caracas, en las principales ciudades de Venezuela y por supuesto la posición autoritaria que aún mantiene, pese a las protestas, el régimen de Nicolás Maduro? Jefferson, el futuro de ellos dicen que es incierto. Ellos están en un limbo migratorio además en Colombia. Muchos han llegado y ni siquiera tienen su pasaporte sellado. Ellos se les ha vencido el término de estar acá el tres meses que le da Colombia como turista y ya han pasado del turismo a la ilegalidad o al migratorio irregular, como se le dice acá en Colombia. Entonces ellos están viviendo el día a día. Ellos lo que quieren es hacer dinero y más urgente ayudar a su familia en Venezuela. Muchos no se ven a largo plazo en Colombia. Quieren regresar a su país siempre y cuando la situación en Venezuela mejore. Por ahora su plan es ayudar a su familia que puedan comer en Venezuela y tener las esperanzas de poder mejorar su situación migratoria porque muchos no tienen visa de trabajo, no tienen el pasaporte sellado y lo que quieren es ejercer lo que estudiaron, hacer lo que saben hacer, por lo que por muchos años se quemaron las pestañas, como dicen ellos, para poder estar mejor. Pero lo primero es ayudar a su familia en Venezuela. Y Dania, ¿para qué enviar dinero a Venezuela? Tanto tú como Carlos Albino y estoy seguro que muchos de los venezolanos que están en el exterior y están viendo en este momento el programa La Noche, ellos el dinero que reciben de su salario, obviamente una parte es para vivir en sus ciudades, en las ciudades del mundo donde se encuentran, pero otra parte es para enviarlo a la familia. Ese dinero, ¿en qué se convierte dentro de Venezuela? Y te lo pregunto en el marco de la escasez de alimentos que existe. Se convierte en solución, se convierte en satisfacción para las necesidades, se convierte en la posibilidad de adquirir lo que se pueda encontrar. En un tiempo, quienes hacemos vida en Colombia, por ejemplo, teníamos la alternativa de enviar cajas de comida. En un tiempo eso se permitía, a raíz de los problemas fronterizos, esto se prohibió. Hoy en día pueden cruzar los puentes venezolanos que vienen a Colombia, compran comida y vuelven a ir, pero tú no puedes, había servicios donde tú simplemente ibas a un mercado, comprabas azúcar, aceite, etcétera, lo metías en una caja y lo mandabas. Las cajas cubanas las llegamos a llamar, o las maletas cubanas, porque así va la gente a Cuba y lleva alimentos o ropa. Pero en este momento no se puede, la única posibilidad es mandar dinero. Y a quienes hacen vida en Colombia es muy simple, 50 mil pesos es más que un salario mínimo en Venezuela. Pero son 18 dólares. 50 mil pesos pueden simplemente solucionar. A ver, les hago una infidencia o algo personal. Yo mandé el otro día 50 mil pesos a alguien y ese alguien me dijo simplemente, simplemente, alcancé a comprar comida para 14 días. No será la que quisiéramos, pero por lo menos nos va a permitir no pasar hambre. Esa es la realidad. Eso es lo que hacen con el dinero. 18 dólares, 20 dólares, solucionan la vida de muchos. Los venezolanos que están en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, tienen la posibilidad de mandar por barco cajas con alimento. Es lo que están haciendo, mandar cajas con alimento. Mandan cajas con medicinas, lamentablemente, en estos 60 días de protesta, sabemos que en la aduana están abriendo las cajas. Y lo que son medicinas o máscaras de las que usan para pintar o lentes de nadar que están enviando para la gente que sale a protestar y de esta manera protegerse de los gases lacrimógenos, están siendo decomisados. No dejan que pasen, los toman en la aduana. No permiten que pasen esos alimentos. No, eso ya es algo que hemos confirmado. Eso no es una suposición. No, es lo que están haciendo. Carlos Arturo, Albino, ¿hay miedo, por ejemplo, al ver estas imágenes? Muchos en el mundo, la imagen que tienen de Venezuela en este momento en sus mentes, debido precisamente a la situación que han enfrentado durante las últimas semanas, es la represión violenta de esas protestas pacíficas que realiza no solamente la oposición, sino muchos ciudadanos en las calles de Venezuela. Cuando ustedes ven esas imágenes, en el caso tuyo, Carlos Arturo, ¿hay temor por lo que pueda pasar con la familia, con las personas que quizás cercanas están participando de estas protestas pacíficas para lograr un cambio en Venezuela? Sí, definitivamente uno no se le pasa de los nervios. Todos los días llamo a mi familia para preguntarle cómo están. En el sector donde viven, en Venezuela, que no quiero revelar, ellos siempre están inmersos en el tema de las protestas. Todos los días hay barricadas, todos los días hay bombas lacrimógenas, todos los días hay algún tipo de situación, incluso se registró hace un par de días un saqueo que más de 70 locales fueron desvalijados completamente. Entonces es difícil la situación y a uno le dan nervios. Yo quisiera tener a mi familia acá, por ejemplo, en Colombia. No se puede. ¿Qué es lo que puedo hacer? Enviarles algo de dinero o traerlos unos meses. Entonces, Jefferson, hace tres meses mi familia vino, mis padres llegaron a Bogotá y mi papá me hizo una petición. Antes de montarse del avión, él me pidió, me dijo, hijo, al llegar quiero comer pollo frito. Así de simple, nada más. Lo que usted, lo que muchos de nuestros amigos italianos pueden comer diariamente, quería comer pollo frito. Es que tenía mucho tiempo que no se comía pollo. Entonces, claro, papá, aquí tienes la comida. Pero son relatos que obviamente arrugan el corazón, aprietan el corazón. Quisiéramos tener como una varita mágica y ayudarlos lo más que podamos. Sin embargo, me los traje dos meses, comieron muy bien. Los vi flacos diferentes, Jefferson. Mi mamá un poco más delgada y obviamente esa imagen pega. Es la situación que vivimos todos en Venezuela. Tanto los que viven adentro como los que vivimos afuera. Y es muy difícil relatarlo, es muy difícil contar estas historias, pero todas tienen un mismo punto de encuentro, que es el tema de la comida, el tema de las medicinas, que definitivamente es muy grave. La comunidad internacional tiene que hacer más, Jefferson. Déjame agregar algo, Jefferson. Es muy triste contar estas historias. Y cuando Carlos Arturo y yo nos sentamos aquí y contamos algo de lo que le pasa a nuestra propia familia, porque esto no es que le pasa a un sector de la sociedad en Venezuela, esto no le pasa a un sector pobre de la sociedad, no. Esto le pasa a todos los venezolanos. Y si lo contamos, no es para inspirar lástima. Y si se nos quiebra la voz y nos afecta lo que contamos, lo hacemos, porque lo único que queremos es que el mundo esté claro de lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que pasa. La gente se muere de hambre. Toda la familia de Carlos Arturo, la mía y la de cualquier venezolano que usted conozca. Y, Dania, y sobre eso te quería preguntar, ¿sientes que en el caso, por ejemplo, de Colombia, ha habido la atención necesaria frente a lo que representa en términos humanitarios estos venezolanos que estamos viendo en estas crónicas que llegan al país? ¿Hay una conciencia, digamos, de apoyo? ¿O por el contrario, no existe quizás esa solidaridad, teniendo en cuenta que para muchos sectores también representa una problemática, teniendo en cuenta que es una población vulnerable, que incluso, como lo veamos en esas mismas crónicas, pueden llegar a ser hasta víctimas de abuso laboral? Mal podría yo decir, o mal podría no agradecer a Colombia cómo se ha portado con los venezolanos. Lamentablemente, y es entendible, hasta cierto punto, que con el paso de los años, cuando yo llegué hace siete años, la migración de Venezuela hacia Colombia era de clase media, profesionales, eran inversionistas que venían a abrir pequeñas empresas o grandes empresas a Colombia. Lamentablemente, la situación se ha hecho tan crítica, tan crítica, que la migración en este momento simplemente no tiene nivel. Es cualquiera que pueda salir, como estamos viendo en las crónicas de Albino, viene a Colombia a tratar de buscar un futuro mejor. Yo no tendré nunca otra cosa que no sea agradecimiento a Colombia por la solidaridad, por habernos recibido, por permitirnos hacer de este nuestra segunda patria, nuestra segunda casa. Finalmente, por ejemplo, mi hijo llegó a los diez años y tiene dieciséis, va a cumplir diecisiete. Yo lo oigo hablar y es más colombiano que cualquiera, simplemente tiene siete años aquí, está creciendo en este país y eso lo agradecemos. Quizás lo único que podría decir es que habría esperado mayor solidaridad del gobierno, del gobierno de Juan Manuel Santos o de la canciller María Ángela Holguín en momentos particulares a lo largo de estos años, que más allá del proceso de paz y del papel que jugaba Chávez o que jugó posteriormente Maduro, se viera un poco lo que está pasando en Venezuela. No es inspirar lástima, como lo dice Idania, y estoy seguro que muchos de nuestros televidentes, no solamente en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, saben de lo que estamos hablando. Porque es que esas crónicas es un espejo de lo que vivimos en las calles, son personas que en este momento están buscando trabajo, la mayoría de ellos llegan con las mejores intenciones a buscar empleos que les permitan mejorar su calidad de vida y por esa razón es que hemos querido hacer hoy este especial periodístico. Vamos a leer opiniones que nos llegan de nuestros televidentes en el día de hoy, a propósito de este trabajo, les estamos preguntando, ¿cree usted que estos ciudadanos han recibido el suficiente apoyo y solidaridad que necesitan, en este caso de los colombianos? Le damos opiniones que nos llegan a través de el hashtag numeral vecinos sin tierra en esta hora. Alves dice no y se debe facilitar una oportunidad para que trabajen y puedan desarrollarse. En Colombia no es fácil la cosa. Pacho dice lo siguiente, no, los colombianos debemos apoyar más a venezolanos inmigrantes. Hace años la violencia ocasionó éxodo de colombianos hacia Venezuela. Laura dice lo siguiente, creo que sí, se ha hecho todo lo posible por ayudar a los venezolanos, pero la crisis es tan grande que nos quedamos cortos en Colombia. Pueden seguir opinando, están apareciendo en la parte inferior las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Una pausa y ya continuamos en este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.